Mi querida Joana, vámonos entonces de lleno con la receta, ¿ok? A ver. Bueno, yo necesito que tú me ayudes. Tenemos aquí un cortecito de carne, puede ser un New Yorkcito o un bistec, el que tenga la mano. Lo vamos a poner a la parrilla. Y en el inter voy a estar haciendo un par de cosas, ¿ok? Voy a poner un poco de mantequilla en un sartén. Voy a permitir que se fuma la mantequilla. Y aquí vamos a hacer unas cebollas y chiles toreados que van a complementar a este sándwich. Así que va para adentro. Platicábamos en el segmento anterior, mi querida Joana, que hoy se celebra el día del sándwich. Por eso es que estamos haciendo sándwiches el día de hoy. Y además, bueno, además está la Serie Mundial. Así que este puede convertirse en el snack cena justamente para disfrutar de este partido. Siguiente paso, fácil. Me voy a venir a la olla. Y en esta olla, mi querida Joana, señor, señora, lo que voy a hacer es que vamos a hacer, en lo que tú estás cocinando la carne, en el grill, vamos a hacer una salsa de queso. Va a ser la salsa de queso más rápida. Ahora, ocupo mantequilla. Ahí mismo le vamos a poner lo siguiente. Voy a poner queso. Voy a ocupar queso parmesano que nos sobró. ¿Te acuerdas? Lo utilizamos para la salsa del de vegetales. Así que pongo queso parmesano. Tengo queso también, que es el queso de cabra o queso feta. Que es el que... Y también ocupamos para la receta anterior. De esta manera no se desperdicia nada. Y por último, agrego un toquecito de leche. ¿Ok? Lo que va a suceder es que se van a ir mezclando los quesos, se van a fundir y vamos a tener una textura justo... Como esta. Como esta que está acá atrás. Exacto. ¡Uy, qué delicia! Chequen esto. Les voy a mostrar la texturita que queda bien, bien cremosita. Más o menos así. Así que si nos vamos por partes, estamos haciendo la salsa de queso de este lado. Permito que se vayan integrando los ingredientes. Y es como miti-miti. Digamos, una taza de parmesano, una taza de feta o... ¿Sí? Lo que nos haya sobrado. Y si necesitan que quede un poco más espesa, pueden utilizar un toquecito de harina. Después de este lado, tengo los chiles y las cebollas que están sudando. Les voy a poner un poco de sal. Va para adentro. Pican un poquito. Le pongo un poquitito de pimienta. Y por último, le agrego limón. Limón. ¡Uy, qué rico! Esto ya quedó. Le doy una vueltita nada más. Y esto ya quedó. Nos vamos para el emplatado de volada. Y esto va a suceder a las de acá. A ver. Tomo directamente el pan. Le puse un poquito de mantequilla. Le puse un poquito de mantequilla. Tengo la carne que cociné previamente en la parrilla y que dejé enfriar. Importante, hay que dejarla enfriar para que los jugos regresen al centro. La voy a cortar así, sin orden. Y de aquí, directo y sin escalas, mi querida Giovanna, lo voy a poner directo sobre el pan, que ya tenía un poquito de mantequilla. ¡Ay, papá! ¡Qué rico! Esto va quedando bien. Le agrego un toquecito de esta salsa de cebollas que hicimos. ¡Ay, ay, ay! Y el quesito, por favor. Y por último, la salsa de queso. A usados, porque voy a hacer que caiga un poquito de la salsa para que se vea más rico. Mira, más o menos a las de acá. Ay, 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 ay. Mira, que hay candidatos para comer. Pero creo que hoy me toca hacer el trabajo difícil a mí, mi querida Giovanna. Se toca a ti. ¿Lo quieren campechano? ¿Por qué no? O sea, porque campechano podría ser que le pongas... ¿Cómo es campechano? ¿Con vegetalitos? Un poquito de vegetales. Y alguien, insisto, lo tiene que probar. Hoy me toca a mí, mi querida Giovanna. Así que venga, chupón. Adelante, provecho. Ay, ay, ay.